Hola, buenos días. El día de hoy nos encontramos en la Escuela Centenario, una escuela de muchos años de aquí de la comarca lagunera, de muchas generaciones, testiga de muchas generaciones de niños y que a partir aproximadamente del año 2001 permitieron el ingreso a mujeres aquí a esta escuela que por muchos años fue solamente para niños. Entonces vamos a entrar ahorita para ver sus instalaciones que pues ya por más de 10 años, de 100 años, perdón, por más de 100 años pues cuántas generaciones de niños no pasaron por aquí y vamos a ahorita entrar para que, como siempre, los que no estuvieron aquí la conozcan y los que estudiaron aquí se acuerden, ¿verdad? El día de hoy sí está abierto porque vinieron creo que hacer una entrega de libros y pues vamos a aprovechar para poder grabar sus instalaciones. Esta escuela fue edificada en 1910, se edificó este edificio en septiembre de 1910, fíjense y se inauguran las instalaciones en 1911, o sea que pues más de 100 años tiene ya esta escuela ahí están las escaleras y entrando y pues están las oficinas, ¿verdad? De dirección esta parte de acá es la... pues la cancha que ahorita como ya muchas escuelas cuentan con su maya sombra y que anteriormente, allá por los noventas, por mis tiempos, pues era puro sol, ¿verdad? Aquí me tocó venir un par de veces representando a la Escuela Viva Estefano en los torneos de voleibol que hacían muy buenos, a mí me tocaron la verdad que muy buenos torneos y aquí me tocó venir a jugar contra la Centenario a la cual sinceramente nunca le pudimos ganar porque eran muy, muy buenos los chavos que en ese tiempo jugaban voleibol. Se rumora que aquí, pues como en todo lugar, de antaño en la laguna, hay leyendas, hay mitos y aquí se rumora que en algunos años un niño se apareció, déjenme decirles exactamente dónde y quizá todavía probablemente se aparece en esa área, en ese muro de ahí, ahí se dice que ahí lo vieron algunas veces. Ahorita vamos a ir allá arriba y aquí antes de ser escuela, este, pues fue un, ¿qué podrá ser? como un cuartel, un cuartel militar, lo, lo, ahí de este lado se puede apreciar lo que fueran algunas como torres que están en las orillas, miren esta de aquí, como que eran, tenían vista en aquel tiempo para el vado, para el río, entonces miren de ahí, esa parte de ahí, esa de ahí, esa es una torre y acá hay otra, miren, ahí de ese lado. Ahorita vamos a ir a grabar por arriba pero ahí está lo que era otra torre y aquí pues es donde ponen la bandera que con esto de la malla sombra pues ya, ya perdió, pues ya ni se ve, entonces vamos a, vamos a subir este, esta campana, esta campana, miren la dejaron aquí, creo que ya de alguna manera enterrada para que, pues ya no se moviera pero esta campana también por un accidente, esta campana estaba colgada ahí arriba, allá entonces en un tiempo hubo un accidente aquí, cayó y se estrelló y ya nunca más la volvieron a poner en su lugar de hecho aquí está la, miren, aquí está esta parte donde pues se estrelló, verdad, y la dejaron como de, como de reliquia de hecho ahí tiene una placa que ya está quebrada pero vamos al área de arriba para ver los salones y para ver el lugar donde se aparecía un niño, aquí me gustaba mucho esta escuela porque tenía las, las, las escaleras ahora sí que para la izquierda y para la derecha podría subir, este, ahora sí que como para que evites rodear pero vamos acá a donde, donde vieron al niño algunas veces que viene, que viene siendo esta área, aquí esta parte de acá, ahorita vamos a ver si algún salón está abierto para grabarlo aquí, en este muro es donde el niño lo vieron y se dice que toda esta parte de aquí era como un estilo de, pues para poner flores, no todo se secó, todo se secó después de que empezaron a ver a ese niño que de pelo chino por aquí y pues, una, pues una leyenda, verdad, de esta escuela, como leyendas o tantos accidentes de niños que tuvieron aquí el área de arriba, no sé si todavía se use, porque uno la veo un área muy descuidada, verdad una parte ya muy descuidada, los salones, pero también déjenme contarles que en esta escuela estudió según los comentarios el doctor Manuel Terán Lira el señorón que aún vive el doctor Terán Lira el actor Ricardo Montalbán y el señor Rubén Aguirre mejor conocido como el profesor Jirafales, verdad aquí estudiaron ellos tres entre tanta gente pero por, 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 por contarles algo aquí a una cuadra sí, creo que a una cuadra está la Oficialía Primera del Registro Civil entonces para todos los que tienen su acta por decir mi acta pertenece ahí en donde dice Presidente de la Oficialía dice, viene el nombre de Rubén Aguirre G, punto, algo así Rubén Aguirre G, algo así creo en mi acta entonces ahorita me están comentando que el papá del profesor Jirafales era el encargado de esa Oficialía entonces para los que con razón yo yo sé que en mi acta de nacimiento como ahí pertenece ahí donde viene el presidente o algo así de la Oficialía dice Rubén Aguirre G, punto, creo que es G al último este entonces él venía siendo el papá del profesor Jirafales que el profesor Jirafales aquí también estudió para los que tienen su acta de la Primera Oficialía chequenlo a ver quién tiene ahí el nombre de Rubén Aguirre la mía sí lo tiene y es del año 1984 y por acá acá en los baños vamos a ir a los baños estamos en el área en la parte de arriba de la Escuela Centenario y pues todos los miren como podrán ver todos los salones tienen candados pero miren aquí voy a hacer unas pequeñas tomas pues para que vean no se ve muy bien por el reflejo pero para que puedan apreciar los salones a ver este no está cerrado pero miren aquí a ver a ver si ahí se vean miren una máquina de hace muchos años entonces por acá están lo que son los baños de los niños y que pues por acá también se dice que se sentían como si pasaran corriendo que pues están cerrados pero miren sala de lectura esta es una de las torres que cuando era cuartel militar pues como que por aquí vigilaban verdad pero para los que no sabían esta es la vista que tenía hacia el río verdad pues más o menos para allá va a dar la vista y acá estos son los baños que pues están cerrados pero aquí es donde aquí es donde la verdad si se ve un poco tétrico este a ver está abierto o están cerrados la verdad si está un poco tétrico pero pues están cerrados como para entrar y acá están las escaleras de la torre esta que que nos lleva acá a este lado del pues un rincón de la escuela con este puestecito y con estos salones acá ya son lo que es baño de mujeres porque pues ya a partir del año 2001 se permitió el acceso a niñas y miren los bebederos todos como que pues alcanzamos esto cuando el agua que que no tenía esto y lo otro cuando podíamos tomar agua directa y todavía yo creo que se usa porque ahí miren pues tiene agua este sin filtro y nada de eso pero bueno pues estas son las instalaciones de la escuela Centenario de Torreón Coahuila vamos a ver aquí este salón miren los salones de la Centenario este para los que no la conocían pues ahí quedó y para los que estudiaron aquí se acuerden verdad de esos años mozos de la infancia cuídense mucho pórtense bien y con estas imágenes nos despedimos de estos puestecitos miren y aquí de la cancha que cuantas generaciones no jugaron aquí fútbol y todavía lo seguirán porque pues todavía siguen abriendo sus puertas a los niños de nuestra región que tengan un muy buen día y ánimo laguneros a rajarse a su rancho saludos y no 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 Gracias.